Xiomara Arias, vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, ofreció los detalles de los operativos realizados por la institución del orden en diversas localidades. Miembros Telvicrin se trasladaron al municipio de Las Guaranas, donde fue recuperado el vehículo marcaquía de color blanco, ocupándosela nombrado el vingulario de 37 años, quien reside en el referido municipio. Al ser depurado dicho vehículo, figura con denuncia sustraída en la ciudad de Bávaro, propiedad de Carlos Manuel Peña. En cuanto al referido vehículo, será enviado a la ciudad de Bávaro para los fines. En otro orden, miembros de la policía recuperaron la pasola marca Yamaha de color negro, la cual fue dejada abandonada por desconocido en el sector Los Chiripos, aquí en San Francisco de Macorís. Y esta, al ser depurada, figura con denuncia de fecha 8 del mes 7 del año 2015, interpuesta por la señora Ángela Cuello, quien reside en la ciudad de San Cristóbal. En cuanto a la referida, pasola se encuentra en esta para los fines correspondientes. Aseguró la relacionista pública del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, que en los próximos días continuarán los operativos en diversos sectores de la zona. Para NTN, reportó Joanne Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!